Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra el diputado Puente. Muchas gracias, presidenta. No quiero dejar de felicitar a la autora del proyecto por esta gran iniciativa. Realmente, en los nuevos paradigmas y, sobre todo, entendiendo la importancia para el cuidado del ambiente, estoy seguro que las nuevas generaciones son quienes van a demandar la implementación rápida de este proyecto. Son ellos quienes principalmente están en la lucha de hacer entender y culturalizar el cuidado del ambiente que tan deteriorado está. Esta iniciativa, sin dudas, es una más de todas las que hemos aprobado en el año y ojalá siga teniendo como prioridad este cuerpo, este tipo de iniciativa. Aprovecho también la oportunidad para felicitar a la municipalidad de la capital. Hace una semana, en donde estoy actualmente viviendo, hemos empezado a hacer la separación de los residuos. Somos el primer barrio de la ciudad y esto realmente me pone contento porque estoy convencido que el camino es el cuidado del ambiente y que debe ser una prioridad para los ejecutivos. Felicito, felicito por esa implementación del plan Giro, la separación de lo seco y lo húmedo, y vuelvo a felicitar a la autora de este proyecto para que cada curso que ingresa plante un árbol a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Muchas gracias, Presidenta.